La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias sostendrá un desayuno con el presidente Carlos Alvarado este sábado cuando el mandatario visite Pérez Celedón. En la UPIAP saben que hay temas importantes para el cantón, uno de ellos el agrícola, en especial vinculado con el café. Por supuesto, por el presidente se viene específicamente para Pérez Celedón. Me parece que aquí hay temas importantísimos que se están abordando, como el tema de infraestructura, digamos que son la carretera, zona económica es importantísimo. Él lo tiene muy claro y está apoyando muy fuerte y nosotros con el tema del plan estratégico de café es fundamental. Tenemos clarísimo que Pérez Celedón juega un rol en economía muy importante y aquí necesitamos apoyo estatal. El Fondo de Estabilización Cafetalera es un aspecto que ya expusieron y dijeron la importancia de que ingrese a la corriente legislativa para su discusión durante este año. Aprovecharán para hacer hincapié sobre este tema. Planteamos la necesidad de que entre a este periodo legislativo FONAS CAFE, que es el Fondo de Estabilización Cafetalera, que ese sería un soporte importantísimo para la actividad. Entonces estamos con ilusión, estamos con ilusión de que podamos hacer cosas en medio de una convulsión económica que tenemos desde las bases hasta el poder ejecutivo. Este desayuno será una oportunidad para realizar una exposición sobre estos aspectos de interés y que son importantes para el sector agrícola de Pérez Celedón. Yo creo que sí, yo creo que sí. En el caso nuestro sí, estamos coordinando para ver si podemos sentarnos en algún momento, en algún lugar, para hacerle por lo menos una corta presentación y pues abordar la necesidad de sacarlo adelante. El desayuno entre los miembros de la UPIAP y el presidente Carlos Alvarado está programado para las 6.30 de la mañana este sábado 11 de agosto.